Bueno, y ahora sí vamos a tener una entrevista que le hemos anunciado en el día de ayer y la verdad es que hubieron varios mensajes preguntando cosas porque estamos hablando de una persona que es director de fútbol, director técnico de fútbol, periodista y el presidente de Aptra, entre un montón de cosas más, padre de familia. Estamos hablando, ya se tienen que haber dado cuenta, del señor Luis Ventura. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Cultura Inquieta. Bienvenido, Juancito. Buen día, ¿cómo estamos? Qué lindo tenerte acá. Andás con unas semanas a full. No tengo respiro hasta las nueve de la noche. Me hago un huequito para poder hablar con vos y ya me estoy yendo. Hoy tengo que ir a Mariana Fabiani, Canal 22, Radio del Plata, Masoco. No sé si tengo que ir a Polémica a la noche. Por eso, tengo un baile importante. Luis, te agradezco este ratito. No te voy a decir que hay que trabajar porque hay que alimentar, porque no vaya a ser que se nos meta Cintia Fernández por el medio a tirar, como siempre, algún que otro cañonazo. Tengo una pregunta para hacerte, Luis, que es, estamos todos expectantes. ¿Qué es lo que pasa con Jorge, con vos? Y la pregunta que se hace el amigo en casa es, ¿cómo de ser tan amigos, tan cercanos, terminan en esta situación donde le están llevando esto a la justicia? Digo, ¿cómo se pasa emocionalmente de ese lugar, de un lugar a otro? Mira, de todo esa pregunta la debería responder él, no yo, ¿no? Porque el que hizo todos los cambios, las modificaciones, los enojos, y tomó definiciones con respecto a lo que era nuestro vínculo fue él. Yo siempre estuve parado en el mismo lugar. Hay, digamos, un límite de tolerancia en el sentido cuando uno se ve invadido permanentemente. Yo me fui de al lado de él en el año 2014, a partir de lo cual seguí mi vida profesional y personal, pero él nunca ha dejado de hostigarme, nunca ha dejado de meterse en mi vida, coaccionarme, presionar sobre los emprendimientos míos, presionar sobre Aptra, decir barbaridades, hablar de los clubes donde... No sé, dedicándome todo un capítulo a mí, a mi familia. Entonces yo le digo, en algún lugar soltá. Si yo ya no tengo más nada que ver. Déjame vivir tranquilo. ¿Has escuchado unas declaraciones medio ahí diciendo que es como la pareja tóxica que se separa y queda uno pegado y no quiere soltar, no quiere soltar? Esa partida tuya cuando se separan con Jorge, hoy estás empezando a decir algunas cosas que tenías ahí guardadas. Lo que pasa es que la decisión fue de él. Entonces no quiero que quede como el patrón de la vereda, ¿viste? Él se pone a hablar, dice cosas, hace cosas, ¿entendés? Que ofenden. Desde anticipar una lista de ganadores para ver si de alguna manera orada lo que es una entrega de un Martín Fierro hasta tratar a la directiva de ladrones, de corruptos. Después hace un libro donde me hace pelota a toda la familia. La verdad, es un capítulo entero. ¿De qué necesidad? Después se ofende porque hago lo que él me pidió que hiciera, que era cuidar a su hija. Bueno, la estoy cuidando. ¿La estoy cuidando de un padre escrupuloso y un padre enfermizo? Ya hasta casi lo patológico de haberle internado en un psiquiátrico a una persona que está sana. La verdad, ¿viste? Sí, yo digo, ¿qué necesidad puede tener, y espero no meterme en un quilombo con lo que voy a decir, pero qué necesidad puede tener Jorge Rial de estar chinchándote, buscándote a vos en la riña, la pelea, cuando es un tipo que está económicamente parado? ¿Esto es una cuestión de ego? ¿Vos crees que es una cuestión de ego del que necesita estar ahí vigente? No, porque vos enfocás que la felicidad y la vida pasan solo por lo económico, y no es así. Tiene toda la guita del mundo y se la tiene que meter en el culo. La verdad es esa, porque con toda la guita no tiene un puto amigo. Entonces, dejate de joder, viejo. Si vos mirás para los costados y no tenés a nadie, algo estás haciendo mal, algo estás haciendo mal. Está más solo que un perro. La verdad es esa. Por eso te digo, a mí para mí está esta cuestión de ego, esta cuestión emocional de querer estar ahí en vigencia, mantener determinadas situaciones, porque él cambió mucho su perfil en la comunicación, en cuanto al chimento puro, se empezó a meter en cuestiones políticas y demás, y de golpe es como que, no sé, tiene que tirar del viejo mundo como para estar ahí en vigencia, ¿no? Me da esa sensación. O sea, de los productos políticos que él armó, la gente no lo acompañó, tuvo que irse a luego. Hizo el candidato, con el candidato creo que duró un mes en pantalla, en América lo hizo. Después fue América 24, A24, creo que duró una semana. Hizo Cosa Nostra, estrelló la Ferrari, y si querés te sigo nomorando. Entonces, la gente ya sabe que él recibe cajas de alfajores, él mismo dijo en su momento... ¿Havana? ¿Havana de dulce de leche? ¿Havana de dulce de leche? Pero no sé ya de eso, él mismo tituló, tapa de revista Noticias, que él, digamos, que él trabajaba por plata, y que no le costaba cambiar el color de la camiseta. Una semana le hizo la tapa a Rolling Stone a Mauricio Macri, y a la otra semana se abrazaba con el cristinismo. Entonces, la gente se da cuenta, no es tonta. Exactamente. Luis, yo sé que el tiempo es muy cortito. Te quiero preguntar la otra cuestión que tengo ahí. Se viene renovación de autoridades en Aptra, pude estar en la alfombra roja, nos encontramos ahí, y la puede agarrar a Laura Uffal y preguntarle la opinión. Y yo vi como, en la respuesta de ella, vi como un astisbo de que no estaría muy conforme, pero dice, si la dirección, si la comisión directiva va de Aptra, y Luis, quiere continuar, y acuerdan, podría continuar. La pregunta es, ¿estás en condiciones, estás con ganas de renovar una vez más? Mirá, me parece que es muy prematuro tomar una decisión cuando estamos a mitad de año. Nosotros tenemos gestión hasta fin de año, tenemos que redondear algunos números para entregar un balance en cero. Después de haber surcado y resuelto un montón de números rojos y morados, ¿no? Sí. Entregamos todo en cero. Y con casi tres años de pandemia, donde no entraba un peso. Y es muy fácil hablar de pico y decir, hay que hacer esto o hacer lo otro. Hay que hacerlo. Exactamente. El que me... 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 Y ahí se verán los pingos. Yo entrego a fin de año. Y allá por octubre, noviembre, voy a ver si tengo ganas, si me quedan ganas, y si me acompañan mis compañeros de comisión. Me gusta, me gusta, ¿eh? Porque dejas ahí la puerta abierta, estás con ganas, estás con ganas. Yo creo que más allá del gran trabajo que implica Aptra, porque obviamente, amigos por ahí no lo saben, Aptra en la posición de presidente. Integrar Aptra es a Donorem. Creo que te ha dado muchas satisfacciones, más allá de los dolores de cabeza. Pero esta última entrega de Martín Fierro, yo creo que ha sido... Ha marcado un antes y un después. La anterior estuvo bien, pero esta ha hecho como, digamos, una explosión en todos lados, ¿no? En esta realmente pudimos desarrollar, digamos, un valor que no sabíamos si lo teníamos, que justamente es enfrentar una pandemia que azotó al mundo y azotó a la Argentina. El hecho de quedarte en casa condicionó lo que era el movimiento de una institución. Entonces, a mí me gusta que cuando se valore y se ponga en número, en cotización, lo que se hizo, creo que hay que tener en cuenta eso también, porque es muy fácil hablar desde casa, decir, hay que hacer esto, hay que hacer... Pero nosotros teníamos, en plena pandemia, teníamos que ir, abrir la casa y hacer funcionar, digamos, los elementos mínimos como para que la entidad no terminara, como terminó la Asociación Argentina de Actores, por ejemplo. Exactamente. Exactamente. Don Luis, te despido, te dejo, sé que tenés la agenda súper apretada. Muchas gracias por este ratito. Te voy a decir gracias, profe, porque sos mi profe, estamos estudiando ahí con vos. Te mando un abrazo tremendo y ya nos vemos próximamente. Muchas gracias por este ratito para San Juan. Un abrazo grande. Saluda a todo el pueblo sanjuanino, que siempre ha sido muy generoso conmigo. Chau. Muchas gracias. Con ustedes el señor Luis Ventura, presidente de Aptra, director técnico de fútbol, periodista y un montón de cosas más. Nos vamos a la tanda y ya venimos con más Cultura Inquieta.